El Atlético Sanluqueño se enfrentará mañana sábado a domicilio a partir de las seis y media de la tarde al San Roque en un encuentro correspondiente a la jornada 27 del grupo décimo de la tercera división. El conjunto de la ciudad de la Manzanilla viene de derrotar al Cádiz Bel por el resultado de 2-1 y el campo gibraltareño de empatar a cero goles en Ceuta. Un partido, el del pasado fin de semana, que los verdiblancos conseguían romper tras el descanso. Es cierto que nos costó el inicio del partido, entrar en la dinámica que estábamos buscando, quizá también un poco fundamental porque el rival se limitó el minuto 1 un poco a perder tiempo los saques de banda y a parar el partido y nos costó adaptarnos. Se fue aumentando durante los pasos de los minutos pero después en el descanso intentamos corregir eso, que tenemos que hacer con otra mentalidad y con otra chispa y marcar nosotros nuestro ritmo realmente y se consiguió durante 20 minutos que no sirvió para hacer dos goles. Un fallo grande no está viendo, yo creo que si la actitud que está viendo es que se mantiene y la intensidad que conseguimos mantener en algunos tramos del partido se mantiene ahí y se consigue que sea durante los 90 minutos, el equipo va a tener pocos errores. Pero bueno, quizá a balón palado podemos mejorar, creo que todavía nos hicieron un nuevo gol a balón palado después de una segunda jugada de un corne, pero bueno, el equipo está fuerte en todas las fases de momento y yo creo que tenemos que intentar mantenerlo lo mejor posible y evidentemente mejorar ciertas cosas que son mejorables. Ya toca pensar en el próximo rival. El sanluqueño viaja hasta San Roque. Un rival duro, bastante duro, muy competitivo, que está dando además una buena dinámica, que viene de menos a más y que lleva en 17 jornadas a perder solo un partido y viene de empatar en Ceuta, un campo complicado como ya sabemos y que está claro que no nos va a poner las cosas fáciles. Ganar allí sería un punto de motivación grande, que el equipo se vea fuerte, que también es capaz de ganar en campos difíciles y yo creo que tenemos que ir con esa motivación de que allí el sanluqueño puede sacar los tres puntos, que va a ser difícil evidentemente, pero que tenemos que intentarlo de todas maneras. De momento la fecha prevista para la celebración del partido contra el Sevilla C es el 11 de febrero. Sin mirar más allá, los jugadores han centrado esa semana en el encuentro de mañana sábado. Ricky y Alberto Jiménez serán baja para el míster. El ambiente es bueno y el pago de una nómina por parte de la Junta Directiva durante la pasada semana ha aportado un plus. Incluso los jugadores del filial siguen dándolo todo para hacerse un hueco en el primer equipo. La actitud ayuda a tener un punto de motivación más y de que no está pensando en los problemas económicos, ya se está más centrado en los deportivos. Esperemos que eso sea bastante tiempo porque afecta, como ya te dije la otra vez, en el día a día sobre todo, en los días de entrenamiento, que la gente viene pensando más en si se va a cobrar o no se va a cobrar, que en lo que el domingo jugamos hoy es lo que nosotros tenemos el trabajo más duro, en meter a la gente en lo deportivo, que son los tres puntos que nos jugamos cada semana y que es lo que tenemos que primar aquí, que el partido de los tres puntos se quede en casa o nos traigamos para el Palma y es lo que tenemos que tener claro. Los chavales están aportando su granito de arena, que están ayudando a que el equipo se mantenga ahí arriba y yo creo que tenemos que estar contentos, porque eso demuestra que la cantera de Salioqueño tiene buena salud y tiene gente apretando desde atrás y yo creo que incluso hay más jugadores que están por ver, lo que pasa es que evidentemente es difícil que dar oportunidades a todos, tenemos que ir poco a poco, despacio, aquí hay una serie de jugadores que están dando un gran rendimiento y tenemos que darle su sitio y con el tiempo podrían ir apareciendo más chavales que seguramente sorprenderá, porque tienen gran nivel, lo que tienen que tener claro es que tienen que seguir trabajando en su equipo y seguir mejorando día a día. Además, mensaje para la afición que nunca falla. Tenemos que animar a que eso se mantenga, porque va a ser un año que la afición para nosotros va a ser muy importante, porque ya sabéis todos los problemas que tenemos, que estamos teniendo y que va a ser un plus que nos va a dar mucha vida y invito a la afición desde aquí a que mantenga ese apoyo constante en los buenos momentos como lo estamos teniendo ahora y sobre todo en los malos, que algún día puede que lleguen y que tenemos que tener esa ayuda y ese empuje que nos da la afición para poder levantarnos.